1-B y 2, empata por el bronce con Nemov, ahí tienen a Sharipov, a Vitaly Shervo. ¡Qué barbaridad! Con los años que tiene Sharipov, 25, la alta competición que lleva sobre sus espaldas, que todavía esté emocionado, un título olímpico significa mucho para estos gimnastas que empezaron hace muchísimo tiempo a competir por la Unión Soviética. Solo le queda a este hombre y el estadounidense Jair Lynch con ejercicios más discretos que el que ha realizado Rustan Sharipov. Va a estar pendiente, a ver si le dejan las lágrimas, ahora ya parece que se ha regalado. Segundo, cuando ha visto la nota, casi se cae al suelo y Sharipov no puede remediar esa explosión de alegría, ahora sí, ya con la nota decidida. Rustan Sharipov es el nuevo campeón olímpico de barras. Jair Lynch en la única final consigue la plata, Vitaly Shervo, otro bronce al bolsillo. En la cuarta posición están empatados Zhang de China y Nemov. En la sexta plaza, Wang, séptima posición para Lee, el coreano, y octava y última posición de esta final para el ruso Tarkov. Ese es el momento en el que sale la nota de Jair Lynch, en el que se confirma el oro de Rustan Sharipov. Ahí está. Que cuando vio su nota en plena competición ya se emocionó. Los resultados definitivos ya de esta final. Rustan Sharipov, oro. Jair Lynch, de Estados Unidos, plata, Vitaly Shervo, otro bronce. Zhang Jingjing, de China, y Alexei Nemov, cuartos ex secuo. Juan Lipin, séptimo, sexto, perdón, séptimo, Lee.